Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami y bienvenidos a mi canal. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien y este es un nuevo martes de chismes, pero esta vez voy a hablar sobre mí. Les voy a contar cosas sobre mí. Quizás voy a armar tipo una serie para tratar diferentes temas. En este primero voy a tratar el tema de mis trabajos, la experiencia que yo tengo durante estos 52 años que tengo en diferentes trabajos. Empecé muy jovencita, así que vamos a empezar porque tengo un montón de cosas que contar. Me escribí todo acá, me lo anoté, me hice así como un machete para recordar todos los lugares donde trabajé a lo largo de esta larga vida. Fueron muchos lugares, pero vamos a empezar con uno que tuve y me acuerdo perfectamente cuando empecé en este lugar. Fue cuando estaba en cuarto año de la secundaria, tenía 16 años, me iba a este trabajo a la mañana y después a la tarde iba a la escuela. Como ya no está, lo vamos a nombrar. Es un lugar que ya no existe más, se llamaba Scooby-Doo y era un lugar donde se hacían cosas de costura. Yo empecé haciendo unas cositas de pegar. En ese momento se usaban las hombreras, entonces empecé cosiendo hombreras a las remeras, a las blusas, no sé como ustedes lo conocen, sudaderas creo, o bueno, algo así. Bueno, las remeras, las remeras de tela livianitas para verano, bueno, a eso y no, creo que sudaderas es otra cosa, pero bueno, no importa. A las remeras les teníamos que coser las hombreritas, así, en ese momento se usaban. Después, como aprendí a hacer muchas cosas ahí, también usé máquinas de coser, entonces aprendí a coser en máquinas rectas y en máquinas overlock, bueno, aprendí de todo un poquito. Entonces, me iba a la mañana al trabajo y después a la tarde al colegio. La verdad, una linda experiencia, primer trabajo, primera platita que era para nosotras, para mí y para mi hermana que también trabajaba ahí. Entonces, me gustaba ir a ese lugar, no era, a ver, una gran cosa, pero era el primer dinerito, bueno, bien. Después de ahí, cuando terminé la secundaria, fui niñera durante un tiempo, no sé si me encantaba, pero lo hacía y lo hacía bien y los chicos me súper querían, bueno, este nene que yo cuidaba, siempre me quisieron los niños donde yo trabajé de niñera, así que sí, me gustó esa experiencia también. Como ya les digo, no era lo ideal que yo quería hacer, pero bueno, un primer trabajo después de terminar la secundaria estaba bien hasta que consiguiera alguna cosa referente a lo que yo había estudiado, que era perito mercantil, que es algo como que sirve para trabajar en alguna empresa, en alguna oficina, o sea, estudia contabilidad en esa carrera, así que bueno, eso es lo que en realidad yo podía hacer una vez que terminaba la escuela secundaria. Después de ahí, pasé a otro lugar que como es el lugar, lo acabo de investigar antes de empezar el video, todavía existe, así que no vamos a nombrarlo, solamente les voy a decir que es un lugar acá en Argentina que hace consolas de videojuegos, hace joystick y esas cosas y todavía existe y en ese tiempo que yo trabajé ahí, hacía las consolas que llevaban esos cartuchitos de jueguitos, de Mario Bros y todas esas cositas. Bueno, ese lugar, la verdad que fue horrible trabajar ahí, fue una experiencia muy fea, muy traumática creo yo, la verdad que no me gustó para nada, todos los días que yo tenía que ir ahí lloraba, lloraba, pero bueno, tenía que ir a trabajar porque no me quedaba otra, fue una época donde mi familia estaba muy mal económicamente, entonces ayudar a mi familia era mi prioridad, entonces me aguantaba un montón de cosas, pero en ese lugar, yo, bueno, yo soy una empleada administrativa, empleada contable, pero la verdad que se trataba muy mal a los empleados, nosotros no teníamos baño, es decir, yo estaba las nueve horas, nueve horas que estaba en ese lugar, estaba sin poder ir al baño, no teníamos tiempo tampoco para almorzar, para comer algo, para tomar algo y lo que a mí me parecía muy muy feo, muy extraño y muy todo, era que los empleados que estaban en la parte de fabricación, los obreros y todo, trabajaban en como en un entretecho que a la mañana se bajaba como una escalerita, los empleados subían, se cerraba esa escalera y se quedaban ahí todo el día, no iban al baño, no comían, no nada, estaban todo el día ahí y cuando yo no tenía actividades, que eran muy pocas veces, pero cuando las pocas veces que yo no tenía actividades administrativas que hacer, me subían ahí también y yo trabajaba con cosas manuales también, entonces sé, sé cómo era el estar ahí adentro, yo sentía que me ahogaba, que no podía respirar, no había ventanas, no había respiración para nada, era un entretecho que se cerraba cuando los empleados subíamos y después a la tarde, a la hora de que se terminaba la jornada laboral, se bajaba la escalerita y los empleados bajaban, obviamente que como yo no tenía que estar todo el día ahí, yo podía bajar antes, pero estábamos todo el día ahí, la verdad que fue horrible, traumático, feísimo, yo lloraba todos los días para ir ahí, la verdad que creo que fue un trabajo esclavo, una cosa horrible y saber que existe ese lugar todavía me pone más nerviosa todavía, no sé si siguen tratando así a los empleados, cuando yo empecé a trabajar en una época donde no había muchos derechos tampoco, esa es la realidad, pero bueno, fue muy muy feo de ahí obviamente que en ese lugar yo renuncié, llegó un momento en que ya no podía más, me enfermaba me hacía súper mal estar tantas horas sin ir al baño y muchas cosas más, sin comer y todo, entonces llega un momento en que renuncie a ese trabajo después de ahí, después de un tiempo, me fui a otro lugar que era un restaurante en Galerías Pacífico un lugar muy lindo, me encantaba ir a trabajar ahí, miren que trabajaba seis días a la semana y muchas horas pero me gustaba mucho ir ahí, la pasaba lindo, me gustaba el ambiente, me gustaba estar ahí, trabajar ahí hacia trámite, entonces salía por el centro, ir y venir, era muy lindo trabajar, la verdad que no me molestó para nada pero la encargada de ese restaurante estaba enferma, tenía una enfermedad muy grave y tuvieron que cerrar el lugar más allá de que como ella estaba tan mal, descuidó muchísimo todo lo que tenga que ver con el restaurante entonces listo, no pudimos seguir adelante, el lugar quebró, entonces lo tuvieron que cerrar bueno, nos indemnizaron y listo, entonces terminó así el lugar la verdad que era un buen lugar para trabajar, muy lindo ambiente laboral pero lamentablemente no se pudo seguir, pero me gustó la experiencia de ahí fui a un lugar que se llamaba bueno, no lo voy a decir, estuve a punto de decírselo pero no lo voy a decir pero bueno, en ese lugar donde fui después de un tiempo era un lugar que yo estaba como empleada administrativa pero nosotros hacíamos servicios de limpieza y de lo que tengan que ver con la parte de comidas a muchas empresas, a hospitales, a muchos lugares les hacíamos el servicio del bufet y también de limpieza trabajábamos con muchas fundaciones muy conocidas con hospitales muy conocidos, escuelas, bueno, con muchos lugares pero yo estaba en la parte administrativa estaba en recursos humanos de esa empresa trabajaba muchísimas horas estaba desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche algunos días me cansaba demasiado era terrible y nosotros estábamos ubicados en un lugar y tenía que caminar una cuadra y media sí, un poco más que una cuadra y media para ir al baño el baño estaba en otra área de la empresa que estaba a una cuadra y media era de terror porque no tenía tiempo siquiera de ir al baño de la cantidad de trabajo que tenía era horrible no teníamos tiempo para almorzar tenía que almorzar alguna galletita o algo un té, nada más porque era una cantidad tremenda de trabajo yo le tenía que hacer bueno, estaba en recursos humanos entonces nosotros teníamos que hacer liquidación de sueldos y era hacerle la liquidación de sueldos a 600 empleados pero minuciosamente contando horas teníamos que calcular las horas que estaban si llegaban tarde si un montón de cosas entonces terminamos de liquidar una quincena y teníamos que empezar otra entonces era un trabajo pero terrible la cantidad de trabajo que tenía era de terror por eso les digo que trabajaba muchísimas horas ahí, bueno, me dio una enfermedad me agarré apendicitis entonces me tuvieron que operar y todo entonces ya no pude volver porque se me complicó tuve una infección y todo entonces no volví de si no volver porque aparte tampoco estaba cómoda en un trabajo que no me gustaba así que, bueno, no volví más después, cuando yo ya había renunciado cuando yo ya no estaba más en la empresa me enteré que mis compañeros de trabajo y mi jefe el jefe inmediato de recursos humanos habían hecho una estafa a la empresa así que, bueno, yo ni enterada estaba de eso era algo entre ellos, ¿no? y bueno, hubo una revolución en esa empresa y qué sé yo así que, bueno, yo ya no estaba entonces no lo sé después de ahí fui a un lugar que la verdad que era muy lindo yo estaba muy cómoda me gustaba el lugar era muy muy bueno pero resulta que al mes de empezar a trabajar a mi jefe mi jefe tuvo un ACV no pudo volver quedó muy muy mal muy mal y su esposa estuvo un año con la empresa y no lo pudo sostener porque ya no entendía nada de la empresa terminé manejando muchísimas cosas yo que era muy nueva en el trabajo porque, como les digo al mes de entrar a ese lugar mi jefe tuvo el ACV entonces la verdad que entendía un poco yo pero empecé a adentrarme mucho en todas las cosas y terminé manejando todo porque era la única empleada que había en la empresa estaba mi jefe un señor que era un vendedor que iba y venía no estaba adentro de la empresa otra señora que también era vendedora que también iba y venía y yo que estaba dentro de la empresa así que terminé haciendo todo todo yo pero la esposa no lo pudo sostener no entendía nada ella no sabía nunca se había ocupado de la empresa entonces tuvo que cerrar pero terminé en buenos términos terminó todo bien lamentablemente tuvo que cerrar la empresa por eso porque no entendía nada acerca de las tareas que había que hacer ahí y llegó un momento donde no sabíamos ya nada que hacer trabajábamos con cosas importadas era una empresa que vendía aparatos que hacen limpieza a vapor limpieza de todo a vapor plancha a vapor y todas esas cosas entonces no se tuvo que cerrar pero la verdad que a mí me gustaba estar ahí era un vino trabajo de ahí me fui a un bar a un bar a un bar a trabajar de trabajar como empleada administrativa a trabajar como camarera una especie de camarera porque en realidad la gente venía hasta la barra donde nosotros expendíamos las cosas nosotros les dábamos el café el tostadito lo que sea y la gente iba a la mesita a consumir era dentro de una universidad muy conocida de acá de buenos aires muy cara y ahí estuve muchísimos años muchísimos muchísimos años en el medio de estar tantos años en ese lugar me fui a vivir a Australia cuando volví estuve un tiempito sin trabajo pero ellos mismos me volvieron a llamar así que estuve muchísimos años trabajando ahí muchos 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 qué les puedo decir fueron como 15 años trabajando en ese lugar demasiado creo yo porque es como que me estanqué un poco en adquirir otros conocimientos a mí me gusta estudiar mucho y aprender y todo y estaba como ahí ahí entonces decidí hacer un curso de administración de hoteles y restaurantes mientras estaba trabajando en ese lugar me becaron por mis notas todo empecé a trabajar en una empresa que uno de mis profesores me contactó con esa empresa entonces estuve trabajando también a la vez que estaba trabajando en la universidad también trabajaba en la otra empresa que también se dedicaba a todo lo que tenga que ver con el rubro de gastronomía pero después cuando tuve a mi hijo es como que se me complicó mucho y tuve que dejar dejé en realidad el trabajo del bar porque conseguí otro trabajo me llamaron de un lugar administrativo y bueno como era lo que yo había hecho siempre fui a ese lugar renuncié al bar seguí trabajando en los en el servicio de gastronomía en el otro pero renuncié al bar al que hacía muchos años que estaba entonces me quedé con la oficina donde aprendí muchísimas cosas me enganché de nuevo con todo lo que tenga que ver administrativo y a la vez trabajaba en los servicios de gastronomía pero después tuve que dejar porque mi bebito era pequeñito me necesitaba a mi me era muy difícil dejarlo no sé el desapego me dolía mucho entonces dejé el trabajo ese gastronómico y solamente me quedé con la oficina que era lo que siempre había hecho la parte administrativa en ese lugar estuve muy cómoda muy cómoda es más me pasaron a una oficina en otro lugar fuera de la empresa donde estaba trabajando ahí en una sección muy cómoda de de mi de mi trabajo administrativa con expendía cosas también hacía ventas la verdad que me gustaba muchísimo estar ahí me pasaron de la oficina donde empecé al principio que quedaba a 18 cuadras de mi trabajo a una que quedaba a 5 cuadras muy bien no estaba en en viáticos estaba cómoda parecía bárbaro ese lugar pero lamentablemente me enfermé me dio una enfermedad que ya lo tengo anotado acá porque es medio difícil de decir tuve histoplasmosis y porque tuve histoplasmosis tuve una neumonía fuertísima muy grave me tuvieron que hacer una diopsia en el pulmón yo en este momento tengo un quiste en el pulmón consecuencia de esta histoplasmosis porque porque era una empresa que se dedicaba a hacer fumigaciones entonces las jaulas donde cazaban aves plaga y roedores esas jaulas se traían al lugar donde yo estaba porque yo estaba en el lugar donde estaban las jaulas estaban los productos químicos y todo eso era lo que yo manejaba y ese residuo esos excrementos de las jaulas usadas porque teníamos jaulas nuevas y también las usadas venían ahí para tener un control de stock y todo esos excrementos ese polvillo de excremento me empezó a enfermar y tuve histoplasmosis como les decía tuve una neumonía fuertísima gravísima estuve muchos meses enferma mal me tuvieron como les dije que hacer esa biopsia en el pulmón me quedé con una consecuencia en el pulmón sobre eso y cuando a mí me dieron el alta que yo ya podía incorporarme de nuevo a la empresa me despidieron me despidieron me quedé sin trabajo bueno qué va a hacer sí lamentablemente pasó eso pero bueno qué podía decir yo ya tenía el alta médica ya había vuelto a trabajar ya estaba de 10 obviamente me quedó esa secuela pero que no me afectaba para nada yo podía seguir trabajando en la empresa pero obviamente a la empresa no le convenía tener una persona con esa secuela en el cuerpo así que me despidieron no se puede hacer nada obviamente porque me despidieron una vez que los médicos me dieron el alta así que no se puede hacer nada no hay nada legal que se pueda hacer de ahí lo único que seguí haciendo fue seguir vendiendo mis productos de Natura que empecé a vender estando en esta empresa donde les digo que hacíamos fumigaciones me enganché a vender productos Natura y fue lo único que pude hacer después que pasó esto del despido de ahí pasó un tiempo un tiempo bastante largo les diría yo y me contacta una amiga de mi mamá que es su sobrina iba a poner una librería entonces fue uno de mis mejores trabajos que lindo trabajar ahí yo era re feliz trabajando ahí me encantaba un lugar super lindo aprendí un montón aunque ustedes no lo pueden creer aprendí muchísimo sobre muchísimas cosas sobre ventas sobre compras era la encargada yo de casi todo ahí pero lamentablemente la crisis económica de de hace un tiempo cuando estábamos con un gobierno que es el mismo que tenemos ahora en este momento en el país la crisis económica era no tan terrible como ahora la verdad que no pero afectó muchísimo a la librería y la tuvieron que cerrar nos quedamos super amigas de mi jefa re bien todo barba todo espectacular no hubo ningún inconveniente solamente que se tuvo que cerrar por problemas económicos lamentablemente bien de ahí al tiempo también pasó un tiempo porque a raíz de esa crisis económica también había poco trabajo y todo eso pero encuentro un trabajo en una oficina una oficina donde se hacían cosas de seguros cosas así yo estaba en la parte contable de esa oficina y ahí estuve muy bien estuve cómoda me gustaba el trabajo me sentía bien me hice amiga de mis compañeros de trabajo muy bien un ambiente super super lindo muy buena la relación con mis jefes todo genial pero tengo un accidente de tránsito camino a mi trabajo un peatón cruza mal la calle y el colectivero el que maneja el colectivo el autobús como ustedes lo conozcan para evitar chocar a esa persona atropellarla frena y nos caemos todos yo me sostuve todo lo máximo que pude pero no pude sostenerme más y me caí y consecuencia de eso me hizo una lesión bastante grave en la columna y no pude volver a trabajar por un tiempo estuve un par de meses en rehabilitación porque no podía caminar no podía hacer nada en el lugar donde es la aseguradora de riesgo de trabajo me hacen rehabilitación y me la hacen mal me hacen rehabilitación pensando que yo tenía un problema en el hombro en la mano y no yo tenía una lesión en la columna que ellos no descubrieron hasta después y ahora les explico me dan el alta porque supuestamente para ellos yo ya estaba bien pero yo no estaba bien yo sentía me sentía mal seguía sintiendo dolores y todo eso pero vuelvo a mi trabajo porque me dieron el alta no me quedaba otra que volver con el alta vuelvo estuve un día en la oficina con mucho dolor con muchos problemas y todo y al otro día me despiden me despiden de mi trabajo bueno todo eso firmo el despido y que se yo me despiden diciendo que ya no me necesitan más que ya el trabajo que yo estaba haciendo se terminó bueno así que fue medio complicado ese tema me despiden firmo el despido bueno salgo cuando salgo de la oficina me encuentro con la señora que hacía la limpieza en la oficina y me dice ay que bueno volviste le digo no no me acaban de despedir y entonces me dice ella y si claro que te van a despedir porque tus compañeros de trabajo o los que vos pensabas que eran tus amigos cuando vos no estaban les decían a tu jefe que te despida que no podía hacer que seguramente era mentira que vos estabas enferma que seguramente eran excusas que según bueno un montón de cosas entonces bueno gracias a esos compañeros de trabajo que le llenaron la cabeza a mi jefe igualmente bueno que inmaduro que se deje llenar la cabeza por otras personas pero bueno no importa los que yo pensaba que eran mis amigos le llenaron la cabeza a mi jefe para que me despida bueno listo ahora no son las cosas así que no bueno la rehabilitación obviamente estaba mal hecha voy porque por un tiempo yo podía seguir yendo a la obra social que me correspondía por mi trabajo y ahí se dan cuenta que lo que tengo es una lesión en la columna obviamente que el tiempo que yo tuve la obra social fue muy corto ya perdí la obra social después de unos meses y me quedó esa lesión tengo una hernia en tercera cuarta y quinta vértebra cervical y tengo una lesión que me impide estar muchos tiempos sentada por ejemplo en este momento que yo estoy hablando con ustedes siento muchísimo dolor yo siento dolor todo el día las 24 horas del día yo siento dolor me duelen las manos me duele el hombro me duele la columna me duele la cara siento como que tengo un dolor de dientes impresionante que no me deja dormir no me deja caminar no me deja hacer una fila no puedo estar mucho tiempo sentada mucho tiempo parada todo es para mi un dolor entonces eso fue diagnosticado como neuropatía y entonces yo tengo que tomar un anticonvulsivo todos los días antes de dormir yo tengo que tomar un medio tuve en el año 2020 mi primera parálisis facial sentí mucho dolor mucho dolor de cabeza un dolor de cabeza muy intenso muy intenso entonces le digo a mi hermano que estaba conmigo en ese momento bueno me voy a acostar porque me siento mal entonces cuando me voy a acostar siento algo y la cara se me empezó a caer como así de esta forma para este lado y una cosa rara como algo frío como algo como mentolado es lo que yo siento cuando me va a pasar eso esa fue la primera vez pero después tuve en total unas cuatro o cinco crisis como esa de esa parálisis de la cara los médicos dicen que puede ser por la lesión en la columna y esa neuropatía que tengo que tengo que tomar un anticonvulsivo así que bueno esa es mi historia laboral yo ya no puedo trabajar no puedo hacer nada que implique fuerza que implique estar sentado que implique estar parado que implique caminar nada entonces yo no puedo trabajar más obviamente no tengo un ingreso de ningún tipo el ingreso que me da youtube es súper chiquito ustedes saben yo tardo más o menos entre un año y un año y medio para ganar 100 dólares en youtube así que bueno es así y solamente tengo mis productos de natura para vender así que esa es mi vida esa es mi historia laboral algunos me pidieron que haga un video de los martes de chismesitos pero hablando de mí me dijeron que hable de mí y bueno acá les cuento tengo muchas cosas que hablar muchas historias para contarles si ustedes quieren vamos a seguir me pareció muy interesante hablar sobre los trabajos porque la verdad que fue bastante convulsionada mi vida laboral algunos trabajos muy muy lindos y otros muy traumáticos la verdad es esa pero bueno así es la vida y así fue mi historia laboral hasta el día de hoy si este tipo de videos les gusta me dejan un like se suscriben al canal activan la campanita me dejan comentarios acá o me dejan historias también de ustedes para compartir en la comunidad acá en los comentarios estamos acá todos los martes todos los viernes y también me pueden seguir por mis redes sociales por instagram un beso para todos y los espero en la próxima en el próximo video chau chau ¡Gracias!